A mi lo piso. Vale, marcan. Dame 10 minutos y voy a la defensa, ¿vale, Diego? Marcan infantería en antena. Estos están montados. 5. Tenemos aquí un tanque. 7. Ni para ti ni para mí. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. No me vas a dar. Está quieto ese tanque. No, no está quieto. Hijo de puta. La quito o la dejo? De todas maneras no estamos disparando. Ya, ya, ya. Sevilla, tienes munición explosiva. He dejado yo por aquí también munición. Estamos tomando lo que nos dará un poquito de respiro, ¿vale? Ahora, eh... Si tomamos, veniros aquí como el cagas. Los que estáis atacando en las zonas, en mis pases, con la artillería. Vale, a ver. ¿Quién, eh... Black? ¿O quién tiene supply? Que cuando alguien muera se ponga supply. Tenemos un tanque en el punto. Tenemos un tanque en el punto. Sí, sí, sí. Coge, coge. Pero le di un toque. Tenemos un tanque ahí. Falta de la artillería. Por aquí de ventaja. Por aquí. Mucho batería en el ping. Ah, mejor está mínimo de esta. No, nos van a quitar el OPI. EF5. Vale. Hay gente, hay gente aquí Lanzamos artillería Aguanta, aguanta Tú mantente vivo, que llévalo eso Chicos, están rodeando por donde tú estás, ¿eh? Vale, veo uno, veo uno en 51 En el albusto Muerto No me jodas, tío Toma, Keko, te lo pongo aquí de regalo Lestal, tienes gente en la izquierda, ¿eh? En el maizal Keko, Keko, cuidado por aquí, ¿vale? Que antes he visto pasar dos o tres Infantería en el ping ¿Dónde está el hijoputa? Que está poniendo esto colorado, a ver Venía del lado de iglesia De la marca de infantería está saliendo Joputa, eso me la cabeza, que te vas a enterar No entiendo, ¿eh? Y lo voy a plantear en serio Si yo acabo de decirle a Gigo como comandante Oye, voy a hacer esto ¿Por qué cojones hay cuatro? Cuatro escuadillas haciendo lo mismo Y nadie ha avisado ¿Por qué? Sí, pero tenemos ahora mismo tres Dice que por qué tenemos que atacar Digo, mucho, muy fácil, chaval Si es que la vida real es igual, tío Digo, si tú no te pones a atacar No descargas el ataque Redeploy al ataque, ¿vale? Claro, ahora mismo la iniciativa lo lleva a los americanos Si les damos un poco de miedito, pues ya Pues eso es lo que parece que no se entiende Pero ya te digo, aquí todo el mundo es Patton, ¿sabes? Dile que están tirando a Airhead detrás Están tirando a Airhead detrás, Gigo ¿Qué coño hacía este tío aquí? Dave, tiene que estar por ahí detrás, ¿eh? Actúa aquí sin vivo No lo podíamos matar Por ahí llega Que bella Por delante no lo has visto, ¿eh? Estamos capturando En el ping 1 Voy a mirar en el lateral Acaba de caer un bastardo por aquí Venga, aquí estoy, ya está Viene por el ping 1 Defender Y alivia la presión de Airhead A ver si logramos capturar lo del Toei Y ya tres minuticos que nos quitamos de... Yo estoy llevando un cañón a los enemistos A tragar un barrio ahí Dale a... Acabo de cargarme aquí En 220 A tres tíos No sé si tiene aquí el Garry, ¿eh? Que entre él y yo hay infantería A ver... ¿Se puede decir al Hellfish? Vale, lo tienen en Granero ¿Al Hellfish entre tú y Keko infantería? El sniper lo tiene ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? En el avión En el avión Dave, en el avión ¿Soy yo? ¿Nos están dejando el de atrás? Sí, sí, seguramente Estamos llegando con un camión de suministro Tanque en la carretera A full XB Tira uno aquí No, rico, no Uno fuera Está aquí, ¿eh? Está aquí Tanque en la carretera ¿Os ha reventado? Eran guanazos Otras mensuales Vale, vale Tanque en la carretera Están tirando suministros Pero vamos siguiente ya Ya hemos ganado, chavales Tanque en la carretera Pues mira Pues mira que me cae bien el chaval ese Pero acaba de llevárselo en la boca No me digas eso que mentiro Garry en el punto Vale, vale Van a montar ahora ya Ven en todos fuera Dios Está aquí, ¿eh? A mí bien Ya, ya Voy a tomarle de gran chico No hay huevo en un 5-0 A cuatro minutos Millar, cabrón Está ciego, perdido Lo tienes a un metro Puto Que han tirado un airhead Vamos a verla, chicos A ver si la podemos liar Y hacemos 5-0 Oye, ya se puede Venga, un 5-0, chavales Hostia, que está cayendo el 5-0 Ah, jajaja Garry, supplies a la mierda Hijo de puta Te acabo de ver quitarlo Eh, que cima capturamos antes Si no, en la defensa final siempre es importante que alguien ataque Pues si es que me jode porque el chaval ese me cae de puta madre pero lleva razón Si sabremos aquí como hay que jugarlo Si no te cierras allí y te acaban metiendo No, no, ahí Si tenías que dar el 100% la defensa, da la palmas Uuuu ¿Dónde están vuestras mujeres? ¡Oh, qué bestia! Uuuu Pues ya nos quedamos aquí Sácate una birra, gol, borrejano Sí, vamos a caso Que han salido todos, ¿no? En el eje Claro A ver, vamos a petarlo Tienen el puto Garrison en el frente mío, tú Dadme un 5-0, dadme un 5-0 Se viene el 5-0 en la boca Riojano, aprieta el culo Tienen el HQ de en medio del enemigo Sí, 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 5-0, 5-0, 5-0 5-0, 5-0 Hostia, chaval Qué hijos de puta que somos Hostia, el Krizka de comandante Voy a calentarlo, tú Voy a calentarlo 29.000 puntos, tío La vi Y no he hecho tantas kills, ¿sabes? Lo que pasa que 35-20, ¿no? Pero Hostia, víctima el Johan Bah, me voy a matar Y Nemesis, next No next No next No next